Cada día al despertar No puedo levantarme sabiendo que estás Cada día al despertar Comienza una aventura de tu mano al caminar Porque grande es tu amor Que me envuelve y me enamora Jesús tú eres mi amor, mi todo Porque grande es tu amor No puedo no cantarlo, Jesús mi vida Mi compañía Con grande es tu amor No puedo no cantarlo, Jesús mi vida Mi compañía Cada día al despertar No puedo levantarme sabiendo que estás Cada día al despertar Comienza una aventura de tu mano al caminar Porque grande es tu amor Porque grande es tu amor Que me envuelve y me enamora Jesús tú eres mi amor, mi todo Porque grande es tu amor No puedo no cantarlo, Jesús mi vida Mi compañía Mi compañía Cada día al despertar Puedo levantarme sabiendo que estás Cada día al despertar Cada día al despertar Cada día al despertar